El objeto de la misma ha sido el hacer un repaso de las actuaciones en materia de control de casales, de las actuaciones que se han realizado durante el verano y de las actuaciones a realizar, sobre todo en el periodo en el que vamos a entrar dentro de una semana, que será el periodo festivo de las fiestas patrones del Roser. En definitiva, como decía, ha sido ese repaso, evaluación y posibles mejoras en las diferentes actuaciones, donde también se ha dado cuenta de las sanciones que se han impuesto, y el tipo de dispositivos que se montan.